Imagina que un meteorito gigantesco se dirigiera hacia la Tierra y que solo tuviéramos 10 años para detenerlo. ¿Cómo crees tú que responderían los medios de comunicación? El escenario más probable sería que esta crisis sería la primera noticia todos los días, hasta que se resolviera. Los políticos no hablarían de otra cosa, hasta que se resolviera. No se les daría voz a negacionistas ni a quienes plantearan demoras en la solución. Pues bien, si este sería el escenario más probable con un meteorito que amenazara con la extinción de la vida en la Tierra, ¿por qué los medios de comunicación de masas no cubren la emergencia climática como lo que es? Como una crisis que amenaza con extinguir la vida en la Tierra, incluida la especie humana. Estos son las noticias del meteorito. Llueve por primera vez desde que hay registros en la cumbre de Groenlandia. Sí, el pasado 14 de agosto llovió en la estación meteorológica Sumit a 72 grados de latitud norte y 3.200 metros de altura en Groenlandia. En esta zona, donde se encuentra una de las capas de hielo con mayor espesor de la isla, se registró por primera vez lluvia, cuando todas las precipitaciones registradas allí en su historia habían sido de nieve. Julio de 2021, el mes más cálido de todos los registrados a nivel global en la historia. Esta información publicada por el Centro Nacional de Información Ambiental de los Estados Unidos sitúa el pasado mes de julio como el más cálido de los últimos 142 años, es decir, desde que se tienen registros. Y se empareja con los otros meses de julio que ya habían supuesto un récord en los últimos años, en 2016, 2019 y 2020. Por otra parte, desde el mismo centro informan que la temperatura media en el hemisferio norte ha superado en 1,54 grados centígrados la media de temperaturas del siglo XX, es decir, ya se ha superado con creces, al menos en el hemisferio norte, el tope de temperatura marcado por los Acuerdos de París. El deshielo de las cordilleras del Himalaya y del Karakorun, debido al calentamiento global, afectará a mil millones de asiáticos. El hielo de estas grandes cordilleras está fundiéndose, creando lagos de gran tamaño e incrementando el caudal de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. Según una investigación publicada en la revista Science, los cambios en las estaciones afectarán a la agricultura, de la que subsisten más de mil millones de personas y provocarán inundaciones catastróficas. El sistema económico actual es incompatible con cualquier solución que se intente implementar contra el cambio climático, se afirma en la última filtración del IPCC de las Naciones Unidas. La última filtración del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que se publicó ayer en la revista española Contexto, dice textualmente que el cambio climático está causado por el tipo de desarrollo social y económico producido por la sociedad capitalista, que por tanto, algunos científicos consideran insostenible en última instancia. Y como ya hemos anunciado al principio del programa, dentro de unos minutos vamos a ofreceros una entrevista con una de las científicas que han recibido la filtración del IPCC de las Naciones Unidas. Elena González Egea, doctoranda en astrofísica y activista de A Scientist's Rebellion y Extinction Rebellion España. Buenos días, buenas tardes. Elena, ¿qué tal? Bienvenida a Elena. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Elena, empiezo yo, arranco. Elena, ¿cómo se siente una cuando recibe información tan importante, información que ataña al destino de la humanidad y de la comunidad de vida terrestre, con el encargo de que se lo entregue a la prensa sin pasar antes por las manos de los gobiernos mundiales? Bueno, lo que yo sentí fue sorpresa, principalmente porque alguien como yo hubiera acabado con algo tan importante entre mis manos y, bueno, casi sin saberlo. En realidad, lo que pasó fue algo un poco más aleatorio, incluso gracioso. Puedo contar la historia de esta filtración. Sí, por favor. Lo que pasó es que habíamos formado un grupo de trabajo para difundir en redes sociales de Extinction Rebellion España las nuevas noticias que trajeron la publicación del informe del IPCC, pero la del Grupo 1, la que se publicó oficialmente el 9 de agosto y de la que ya había hablado en el programa anteriormente. Entonces, antes de eso, yo me acordé de que en junio se había filtrado el informe del Grupo 2. Y pensé que sería buena idea leerlo como una preparación para ver un poco de qué iba a ir también el informe del Grupo 1. Y entonces empecé a buscarlo por internet, pero no lo encontré en ningún sitio publicado originalmente. Solo encontraba noticias que hablaban sobre su contenido. Pero yo me lo quería leer, ¿no? Y entonces, como también estoy en el Movimiento de Extinction Rebellion, se me ocurrió preguntarle en su chat y una persona me mandó una carpeta con páginas escaneadas. Entonces, la carpeta, la compartí por el grupo de trabajo que teníamos del IPCC de NQR España. Y un periodista se dio cuenta de que era el resumen para políticos del informe del Grupo 3, que todavía nadie había publicado. Entonces, lo consulté con mi fuente y decidimos filtrarlo a la prensa. Entonces, Elena, ¿qué está pasando para que en el IPCC esté habiendo filtraciones? No ya a la prensa, sino directamente a la sociedad civil. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que, bueno, que gran parte de la comunidad científica está aterrada por lo que está ocurriendo. Lleva décadas avisando e informando a la clase política para que actúen y no lo han hecho. La situación ahora mismo es crítica, es que estamos en una emergencia. El último informe que se publicó oficialmente por el IPCC, yo lo considero la última alerta roja para la humanidad. No hay más, el tiempo para actuar está acabando. Y bueno, hay voces dentro del IPCC que ya se quejaron en 2014 de que en el anterior informe hubo algunas cosas que se quitaron del resumen para políticos final debido a presiones externas. Entonces, pues creo que también quieren que salgan a luz estos informes antes de que vuelva a pasar lo mismo, antes de que se maquillen. Ajá, claro. ¿Cuánto tiempo se estima que nos queda, Elena, antes de que los daños en la atmósfera y en el planeta sean irreversibles y nos condenen a vivir en el mundo de Mad Max? Bueno, pues bastante poco porque ya en el anterior informe del Grupo 1 nos dicen que los daños que hay hasta ahora ya son irreversibles, que es inevitable llegar a 1,5 grados de aumento de la temperatura media de la Tierra respecto a niveles preindustriales en pocos años, en esta década o entre 2030-2040. Por lo cual es ya una catástrofe porque esto implica un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como las de calor, lluvias torrenciales, sequía, lo que puede implicar pérdidas graves de cultivo. Pero bueno, todavía podemos limitar ese aumento de temperatura hasta ahí porque, bueno, según los modelos del IPCC hay un escenario en el cual tenemos que reducir la emisión al efecto invernadero de forma drástica durante los próximos años en el que no superamos los 2 grados. Pero hay también modelos en los que nada cambia, en los que seguimos emitiendo como hasta ahora o incluso seguimos aumentando las emisiones y podemos llegar a los 2 grados centígrados de calentamiento para 2040-2060 y a los 3 grados una década después de esto. 2 grados es una auténtica catástrofe. Es catástrofe. Puede suponer el colapso de nuestra civilización, pero es que ya 3 grados son incompatibles con la vida directamente. Antonio Turiel nos contaba hace poco en una entrevista que le hicieron que 3 grados centígrados sobre el superdecalentamiento de la temperatura media de la Tierra supondrían olas de calor de hasta 60 grados en España y eso no es habitable, solo sería habitable en España la cornisa cantábrica. Por lo que hemos visto en la última filtración, la que salió precisamente el domingo, en contexto, la comunidad científica estaría contradiciendo todos los dogmas y mitos económicos en los que se sustenta nuestro actual sistema mundial económico, el llamado sistema neoliberal, el del imperio de los mercados. ¿Crees que este es el motivo por el cual los gobiernos occidentales, que son en definitiva los que controlan el planeta, no se atreven a tomar medidas drásticas contra el cambio climático? ¿Piensas que a lo mejor es ese no contradecir a los dioses de la economía lo que hace que los gobiernos todavía no tomen decisiones? Sí, pensamos que sí. Pensamos que los gobiernos están secuestrados por los mercados, incluso cito textualmente en esta filtración del IPCC que dicen que el ritmo de la transición puede verse obstaculizado por el bloqueo ejercito por el capital, las instituciones y las normas sociales existentes. Por eso en Extinction Rebellion pensamos que no podemos confiar en los gobiernos para que actúen por sí solos y demandamos la creación de Asambleas Ciudadanas sobre el Clima y la Justicia Ecológica para desbloquear esta situación política y abrir la democracia. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso de desobedecer las leyes, eso de ponerte delante de la policía, pero que hay muchas maneras de colaborar sin tener que poner el cuerpo, que hay muchas maneras de participar en esto. Imagino que como cualquier ser humano, Elena, las científicas activistas también sentís ansiedad, como estabas comentando, ante el futuro que se nos ofrece. Y ahora te pido que nos hables desde el corazón. ¿Desearías decir algo más al mundo a través de las ondas de Radio Chacaruna? Sí, bueno, yo querría decir que también tengo mucho miedo, pero también sé que no estoy sola. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, todo va a empeorar, pero tenemos una oportunidad de poder construir un mundo mejor. Si salimos a la calle y nos rebelamos contra este sistema con el amor hacia los demás seres como bandera. Creo que la desobediencia civil masiva, la cooperación y el apoyo mutuo puede darnos una oportunidad de tener un futuro y que aunque no lo consigamos habrá merecido la pena porque habremos luchado hasta el final y habremos encontrado en esta lucha en común nuestro camino, nuestra razón de ser, que es lo que me ha ocurrido a mí. Yo siento que desde que estoy implicada en el activismo he encontrado mi lugar. Yo creo que no hay nada más que decir. Nada más que añadir. Nada más que añadir. Gracias Elena, muchísimas gracias por estar aquí y te invitamos a venir más veces. Estamos en contacto y bueno, solo puedo despedirte de una manera y es como se dice en Extinction Rebellion, ¿no? Sí, amor y furia. Amor y furia. Amor y furia. Amor y furia. Vamos. Gracias Elena, un abrazo. ¡Gracias! Midnight Sun, el sol de medianoche.